Dímelo YouTube, soy Barry Spash y hoy en este vídeo de hoy voy a hacer una reseña de un review de una figura que me llegó hoy. Bueno, hoy me llegaron dos figuras nuevas. El pendiente, pendiente, que la otra figura después la voy a revelar. Son Bandai Movie Monster Series. Ya ustedes saben que estoy coleccionando un Bandai Movie Monster Series desde hace tiempito ya y pues ya tú sabes. El punto es que yo no sabía que yo tenía este Godzilla en mi colección. Sí, es un Godzilla y ahí yo suqué. Y es el Godzilla de 1984 de Return of Godzilla y Godzilla de 1985, que es la versión americana. Nunca me imaginé que iba a tener esta figura en mi colección. Nunca me lo imaginé. Y yo antes la quería cuando esta, este es el Reissue. Yo antes quería el Memo Box cuando estaba, yo lo quería, pero estaba demasiado caro. Y pues yo dije sabes que no voy a conseguir esa figura porque es un vinyl y no vale la pena. Llegó el 2022, al final del 2022 la hicieron Reissue, ¿verdad? Y yo pues yo dije ¿la compro o no la compro? Porque yo también estaba, tenía la fiebre del SH Monster Arts. So, yo tenía una fiebre de esas, de esas figuras, pero ya como bajé esa fiebre, pues yo dije, Diablo, pues ya no me la puedo conseguir porque ya esta figura, yo la he visto a 100 pesos ya, 100 dólares para arriba. Pero la encontré a 60 dólares, que está bueno para lo que es. Está bueno. Para una figura limitada de Japón, no sé si es en la tienda de Osaka o Tokio, yo no sé, la no sé. Pero yo sé que es en la tienda de Godzilla limitado, es un limited edition. Y pues nada, vámonos para la reseña. Pues aquí está la figura. La verdad es que nunca fui, bueno yo antes no era tan fanático de este diseño de Godzilla. Pero por el tiempo y cuando vi la película, pues me empezó a gustar más porque a mí me gustó mucho la película. La película estaba buena. Y de verdad que este Godzilla pues es, sabes, es un diseño bien único, es un diseño bien único, pero empecé con el detalle, ¿verdad? Esta es la cabeza, la cabeza está bien detallada, los ojos están bien detallados. Este, la boca está bien pintada, los dientes están bien pintados, a lenguas color rojas, casi anaranjadas. Este, el pecho no tiene los highlights que el memorial box tenía, que tenemos highlights aquí, aquí y aquí. Pero eso no les hace falta, en verdad. Las caras están bien pintadas. Bien chulín. Y las patas, pues... Las uñas de las patas están bien pintadas. Están bien pintadas también. Las espinas... Las espinas están asombrosas, en verdad. Estas espinas en persona se ven brutal. Se ven mejor que en fotos y en videos. De verdad que sí. Las espinas se ven brutales. Aquí está la cola. Que la pintura para hasta aquí, pero yo no me voy a quejar porque ya eso es normal de esta gente. Esta es la parte de abajo de la figura. Ay, tiene un pelo. Esta es la parte de abajo de la figura. Este, el... El... ¿Qué carajo es eso? Eso es el... Copyright Information. Pues nada, ese es el detalle. Ahora vamos para la articulación. La articulación es bien simple. Es básicamente los brazos... Hacen un rotate. Un rotate. Un rotate 60, pero tampoco lo recomiendo. Porque raspa el plástico de la figura. Y... Las piernas... Si hacen un rotate 60. No me raspo, ¿verdad? No. No voy a hacerlo con la otra pata porque es que en verdad no me gusta hacer... Mover mucho las figuras mías. Aunque antes me encantaba hacer eso. Pero ya como que estoy... Ya de revolución. Pero bueno. Esa es la articulación. No hay nada en la cola. La cola tiene una pega, pero... No la voy a romper. No la voy a romper. Pues nada. Ahora vamos... Para... La comparación de figuras. Aquí él está con Godzilla Ultima del Movie Monster Series. Aquí está con Godzilla Earth. Y aquí él está con Meca King Ghidorah. Pues para concluir el review... Esta es una buena figura. De verdad que sí. A mí me encanta. No sé si es que yo tengo como que... Como la conseguí hoy mismo. Estoy tan sorprendida por cómo se ve. Pero de verdad que es una buena figura. De verdad que sí. De verdad que sí. Y este... No sé qué más decirles. Si pueden conseguir esta figura en menos de 60... O menos de 70... Consígansela. Porque es que vale la pena. Más de 100 no. Más de 100 no. Aunque yo sí hubiera gastado más 200 dólares por esto. Pero... Yo soy pendejo. Ustedes no. Pero pues... Hasta aquí llegó la reseña de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues... Nos vemos después.